Música Mejor que me digas adiós Por tu bien vale más que me dejes No podemos seguir este amor Eso ya te lo he dicho mil veces No te quiero engañar sin razón Yo no soy lo que tú te mereces Por tu bien corazón deja ya mi cariño Y no ves que yo soy tu martirio Y conmigo te puedes perder Corazón Por tu bien ya no busques mis brazos Aunque la luna me falta en pedazos Trataré de olvidarte también Y ahí te vamos de nuevo Los amores nos da ilusión Las presiones nos mandan el alma Cariño nos cura el dolor Otras veces con pedazos para Esta vez de todo corazón Aguantar cuando todo se acaba Por tu bien corazón Por tu bien corazón deja ya mi cariño Y no ves que yo soy tu martirio Y conmigo te puedes perder Corazón Corazón Por tu bien ya no busques mis brazos Aunque la luna me falta en pedazos Trataré de olvidarte también Oye, oye, oye